¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos volteados, primo! ¡Ven, ven, ven! ¡Cantando bici, barri! ¡Todo amor que me olvidó! ¡Yo olvidó! ¡No lo olvidé! ¡Y ese no se me quedó! ¡Cantando bici, barri! ¡Todo amor que me olvidó! ¡No lo olvidé! ¡Y ese no se me quedó! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!